La bomba está plantada. Tomamos asiento en 3, 2, 1... ¡BOOM! Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston y yo soy Chad. Continuamos esta historia, continuémonos con nuestros servicios de control de plagas aquí en casita, aquí en la calle, en todos los biches lados. Ahora vamos con este lugar que se hace llamar Serio y Contratiempo, que no me da buena espina, pero es un supercillo, muchachos. Ya tenemos experiencia con supercillos, incluso atrapamos, bueno, no atrapamos, pero develamos toda una onda con fantasmas ya antes en la serie. Digo, en el canal ya tuvimos una serie de eso, así es que... ¿Qué nos pueden hacer unas arañitas, muchachos? ¿Qué nos podrían hacer, díganme? No creo que mucho. Vamos a ver. A ver, por el momento esto está cerrado. Díganme qué tengo que hacer. Ok, explotación animal, mata arañas explos... Arañas explosivas, yo no pagué para esto, muchachos. Yo no firmé para esto, digo. De compras, escaneé objetos de 100 dólares. Oh, perfecto. De vuelta al tajo, arregla los problemas eléctricos. ¡Ah, chingale! ¿Qué les digo, muchachos? Control de peste, soy yo. Y de repente... Ay, qué, 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 chingados. A ver, ven. Eso. Titeado, muchachos. Ya está titeado. Dos, tres, dos... Vamos a ver, algo caro, muchachos. Porque eso está... A ver... No tiene aquí tele... No, eh, eh, eh. ¿Dónde vas, hija de tu madre? Ven aquí. Ven aquí. Vamos bien lento los dos. Ay, qué, chingadre. Ay, ay, cabrón. Vete, ven aquí. Vale, ven, 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 ven. Chinga, estoy perdiendo el toque, muchachos. Eso, eso. Es que la primera siempre tiene que ser así, de leve, muchachos. La primera siempre tiene que ser con el... Eso. ¿Cuánto llevamos? 15 dólares, demonios. Y bueno, estaban más caras estas madres. A ver, rápido, rápido. Tenemos que escanear 100 barucos. Ahora, este también, cereal. Es como casi más caro. ¿Cuánto llevamos? 32 dolarucos. Ya, ya casi, muchachos. Ya casi, aquí está. Nada más es por las misioncillas. Porque cada misión que sacamos... No sé qué es eso, pero ahí está. Este nos abre mejores armas, muchachos. Mejores objetos. A ver, ¿puedo pasarla de nuevo? Sí, otra vez. Ah, shit, ya de la misma. No engaño el juego, muchachos. No engañamos al juego. Pero me daba... Es que me daba un poquito de huevito. ¿A qué les miento? Oh, ya le había pasado a ese. ¿Qué? ¿Por qué demonios no? Ah, es que es lo mismo. Es que es lo mismo, supongo. A ver. Este no le he pasado. Un litro y medio de un galón de mayonesa, muchachos. ¿Qué pasó? ¿Qué dice ahí? Pulsar objetos para borr... Ay, perdón. Ay, perdón. Ay, vete al demonio. Ya borré los objetos. Demonios. Pues ya está. Ya vamos a buscar a lo que venimos. A lo que nos truje chencha, muchachos. Vamos a sacar el chido. Ah, caray. Ay, mejoramos esta cosa, muchachos. Por cierto, mejoramos nuestro detector, nuestro radar. Aguanten, aguanten. Esta cosa. Nada, no trae nada. Vamos a dejarla por allá. Para el rato titearla, muchachos. Vamos a... Es que si empezamos a incendiar toda esta onda, supongo que no nos ve bien, ¿eh? Ven aquí. Aquí ya sonó la chingadera, ¿eh, muchachos? Aguado. Aguado. Está frente a nosotros. Ah, allá abajo. Ah, chinga, ¿dónde estás? Arañita. Arañivereps. Se están burlando de mí, muchachos. Se escucharon unas risillas ahí. Hija de tu madre. Aquí en el refre y dos. A ver. Esta cosa. Nada. Uf. Tengo un chingo de miedo. Las primeras siempre son... Las que te ponen... ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! Y no... Ni siquiera te estaba buscando a ti. Pero cediste ante la presión. Para allá. Eso. Aquí había otra de todas maneras. Hay dos. Ah, ya salió la de hasta allá, mira. Qué loco. Ah, no, todavía no, todavía no. Salgan. ¡Ya te vi! A ver, ven aquí, hija de tu madre. ¡Órale! Qué buen chingadazo. Esa contaba con... ¡Eh! Hija de tu madre. Espérate. Ándale. ¡Oh! ¡Ay, cabrón! Espérate. ¿Quién demonio? ¿En dónde vivimos? ¿O qué chingados? ¿Es el mismo lugar donde hicieron la... La arañita de Spider-Man? ¿O qué carajos? Es que esto es normal. No es normal, muchachos. ¿Qué pedo con esas cosas? Ahí está otra. Ahí está otra. ¡Órale, hija de tu madre! ¡Ay, saltó como 17 metros! Cabrón, ¿está esa, eh? Aguanta, aguanta. Te escondiste, hija de tu madre. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hija, es que se meten... Ahí a... Estas ondas ya no las alcanzo, muchachos. Ahorita arreglamos todo eso. Tenemos que deshacernos de un chingo de estas cosas. ¡Uf! A ver, ¿aquí había más? No, aquí ya no. Aquí en la nevera. A ver, abrimos la nevera. ¡Mira! Y hay algo bonito ahí abajo que está brillando. ¡Sáquese sopa! ¡Sáquese! ¿Esta? ¿Qué es eso? A ver, bebida energética. Seguramente me hará correr más pinche rápido, ¿no? Ahorita vemos. Ahorita nos echamos una. Compramos más espacios, muchachos. Ya pueden ver qué tenemos ahí. Si llegamos acá, porque aquí sigue una de ellas. Aquí sigue una... ¡Ay, pendejo! ¡Vete! ¡Me espanté yo solo, muchachos! ¿Qué es eso? Yo creo que está en... Vamos a armar... Eso. Vamos a armar desmadre. Que salga por presión. Aquí está esta chingadera. ¡Bum! ¡Eso! Perfecto. Aquí... Este lugar ya está exorcizado, muchachos. Gaste unas cuantas valillas, pero aquí estamos. ¡Rayos! ¿Ya estamos? Perfecto. Está limpio este lugar, muchachos. Tenemos que arreglar este pedo, por cierto. A ver. ¡Eso! ¡Eso! Fíjate, ya salió una nueva. ¡A la madre! Aguantan, aguantan. Aquí estás, hija de tu madre. Aquí estás, cabrón. Ya te vi. Ya te vi, de hecho. Aguántame, aguántame. Ahí va. Entre ceja y ceja, muchachos. Entre ceja y ceja, como ya es costumbre. ¡Oh! ¿Dónde me llevabas? ¿A dónde me llevabas? Yo tengo años en este pinche negocio. Años. Y me vienes a querer aquí chingar tú. Nah, 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 nah. Ando viendo por ahí unas patillas. Unas patillas. Pero creo que no... No... Ah, de este lado. De este lado, muchachos. Tenemos la opción. Tenemos todo. Es más, vamos a sorprenderlas un poco, ¿no? ¡Órale! ¡Sálgan de ahí! Por ahí te vi. Por ahí te vi. Saliste volando, chingadera. ¿Dónde estás? ¡Ahí están las dos, chingados! Se los dije. Se los dije. No podían sobrevivir a eso. No me chingues. Ah, pues ahí está una. Justa donde no se está incendiando nada. Ahí debe de estar, chingadera. A ver, sal de ahí Sal de donde quiera que estés Ya salió, ya salió Te vi, hija de tu madre Espérate, espérate, espérate Quiero que te puches Sendies para que explotes chingón A menos que sea Wikipedia, ¿qué? Va a ser inmune al pinche Y yo todo tonto, si explotan Ah, deja de tu madre ¿Dónde estás? Sal de ahí Sal de ahí, chingao Ay, pendejo Órale, cabrón, órale Me protegí con esa pinche madre ¿Vieron? Me protegí como un dios, muchachos Ahora vamos a ver de este lado A ver qué nos ofrece Perfecto, muchachos, perfecto Vamos bien, vamos correctos Tenemos que arreglar esta onda A ver, muchachos A ver, apagamos esto, ¿no? Ya está Y después Después, ¿qué rayos? Supongo que Yo creo que debe estar atrás Debe estar atrás Vamos para allá En lo que desbloqueamos esta onda Vemos qué demonios tienen aquí En el mostrador Se pasaron de lanza, ¿no? Con ¿Qué más le podemos atender, señor? Están en oferta los Los Twinkies Ahí está Ay, yo no puedo completar esa misión A ver ¿Cuánto llevo? Ah, vense al demonio Eso de andar Chambeándoles Está acabando Ah, la madre Afuera Perfecto, perfecto Venga, aquí Aquí nosotros no estamos en control Muchachos Aunque ya vimos unas, mira Ya vimos unas Tranquilos Tranquilo No te muevas, mija No te muevas Chafeaste Y Chafeaste Ah, shit Se alcanzó a mover ¿Qué pedo? Están infestados Aquí afuera Eso Mira nada más Cómo mueven ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eh! ¡Demonios! ¿Qué pedo? Con esas Piches arañitas Mira nada más Con dos hechas Un desmadre Oh, Jesus Jesus Christ Ayúdame A ver cómo vemos Con las misiones Araña contra araña Perfecto Ok, arreglo Los problemas eléctricos Ah, nada más Tengo que bajar switches Perfecto Perfecto Pues vamos a ver Continuamos Mira mi arma predilecta En este momento Ha sido totalmente El revólver, muchachos Y eso que ya tengo Un poquito más de power ¡Eh! Eche botoncito Me sacaste de pedo Aguanten Mira ahí cositas Molotops Molotops Me encanta trabajar En esto, muchachos Muy chingón Pérense tantito Ya que andamos En estas onditas Pásamelas, muchachos Pásamelas ¡Hop! ¡Órale al demonio! ¡Huye! ¡Huye! ¡Corre! Trata de pinches Apagarte Como demonios No Vamos a acomodar ¡Chinga! Cómo acomodo las cosas Fue de tales Acomodo Péstame eso ¡Ey! ¡Ey! ¡Papi! ¿Dónde estás? ¡Ay cabrón! Movió la pinche Ya, ah! Ya había otra Ya había otra Espérame tantito Espérame tantito Que aquí Soy como Ya les dije Como Harry el sucio Muchachos ¡Urale! Araña explosiva Toma La fueron dos Ah caray Ah caray Ah caracas Oh por dios Ah Podemos abrir ese Ya podemos abrirlo Perfecto Abriendo Necesitamos abrir Este también Necesitamos ver Otro Otro switch Muchachos Aguado ¡Ay cabrón! Era un pasadizo Secreto ¡Oh! ¡Ey! 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 ¿Dónde estás? Oye tu hija ¡Vamos a la papi! Espérate 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 ¡Ey! ¡Bolita de queso! ¡Bolita de queso ven! ¡Eso! Caíste en mi asquerosa trampa Discúlpame Discúlpame Pero así soy Este es mi trabajo No es nada personal A ver Inspeccionar ¿Dónde están las arañas? Nada ¡Arriba! Aguado muchachos Aguado que ¡Uuuu! ¡Mira! Justamente hablábamos de De que yo era Harry el sucio Muchachos Era prácticamente un espía Aquí mira nada más ¿Dónde estás? ¿Dónde estás chingaderita? ¿Dónde estás? A ver Deja de sacarme de este No Aquí está limpio Pero mira nada más Ya me siento ahora En vez de Harry el sucio Me siento James Bond Muchachos ¡Caray papá! ¡Pareces James Bond! Ya nada más Aguanten Aguanten Deja que se me aparezca Ahorita una A mí no puedo abrir más Perfecto Sigamos abriendo Siento que aquí Nos van a querer Sorprender muchachos ¡Acá hay un chingo! ¡Hay un chingo! Aguado Espérame tantito ¿Están ahí adentro? Todavía no he visto ¿Qué hace esa madre? Muchachos Ahorita vamos a asignarla En La Morotov En el En el En el Seis Ahí está Y esta en el Siete Y esta en el Ah no ya Ya no tengo Ah no sí Hasta el nueve Ahí está Perfecto Perfecto muchachos Me siento Me siento entusiasmado Bobby Aguanten Aguanten ¿Qué es eso? No Pendejo Pendejo No seas idiota Estaban todos Ahí güey Cágala Sí No yo la cagué La cagué Disculpenme La cagué Toma Chíguenle 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 Ay ay Me atoré Ah me atoré Corre 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 Va a explotar Esta madre No No Yo digo que sí Son de De chilito Muchachos Son como los Takis Vámonos Ay Shit Ay güey Oh diablos Muchachos Qué pedo Con mi chamba Estoy bien pinche loco Y eso que Fallé en el sigilo Fallé asquerosamente En el sigilo Pero ahora ya estoy bien Muchachos Tenemos que Ahora Otro pinche switch Ah caray Eso que es Que dice Chupinazo A huevo Ya sé qué significa No la verdad no sé A ver Aguanten Chupinazo ¿Qué es un chupinazo? Ah se estalló El tanque de propan Uuuu Me encanta Que me dejen tareas así Muchachos A ver ¿Con qué lo haremos explotar? Una pinche bomba Le ponemos una pinche bomba Como demonios No Para eso están Ahí va Ahí está Venga Hemos controlado esto Muchachos Estamos bien Vamos a colocarnos La bomba está plantada Tomamos asiento En tres Dos Uno Demonios Creo que la tienda En este momento Ha de estar Pinches Arrepentida De habernos Contratado Muchachos Aguantenme Aguantenme Que tenemos Algo para ella Algo de su tamaño ¿Qué? Ya que nos explotas Cabrón Ahí está Perfecto Arde en el infierno Porquería Arde en el infierno Ah chinga Se movió la cabrón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sal de donde quiera Que estés Ay wey ¿Dónde chingas está? Ah ya te vi Espérate Espérame 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 ¿Y ahora? Ahí está la chingadera Espérate 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 James Bond Pum Demonios No le di ¿Dónde estás? Hija de tu madre ¿Dónde está? Oh por Dios Se perdió En el Más allá Muchachos Mira porque le di Un disparo certero Bueno Ahí está Perfecto Perfectoso De vuelta Al tajo Digo Yo el baño Yo decía A ver Tira las bolsas De basura En los contenedores Hijo de tu madre Y yo aventándolas Al cielo Muchachos Bueno Lo bueno es que Oh si las exploté ¿No? Ah bueno Pero es basura Se mantiene Ahí está Ahí está Muchacho Ahí está Soltado Perfecto ¿Otra bolsa de basura? Claro Porque después de romper El pinche tanque De propano Pues me pongo A recoger la basura Claro está Baja de ahí Eso Estaré chico Una de estas basuras Tuviera una araña ¿No? Así me sacaría Un pedo Muchachos Pero enorme De esos Así ruidosos A ver Ya está libre De arañas Aquí ¿No? Ah perfecto ¡Ay güey! No había visto La tienda ¿Qué pedo? ¿Entramos por ahí? Le hicimos Un pinche hoyo Pero bueno Va a estar feliz El cliente Muchachos De que ya no hay arañas Esto es lo importante ¿No están más bolsas de basura? Disculpe señor No es por importunar Pero ¿Dónde estaban? Si me puede repetir ¿Dónde estaban? Ahí voy a cerrar Porque Que feo ¿No? Que grosero Es dejar las cosas abiertas Siento que tengo que tirar Esa madre Pero ahorita Ahorita veremos Ahorita veremos Más bolsas de basura ¿Dónde vi más bolsas de basura? Muchachos La verdad no lo recuerdo ¿Qué hay bolsas de basura? Creo que sí ¿No? No No ¿O ya habré Hecho todas? ¿Acaso? Bolsas de basura ¿Dónde están? Una más me falta A chinga A chinga Disculpen Tienen basura Por aquí De casualidad Demonios No sé dónde está Ah ya se abrió la puerta Ha de estar por acá La basura A ver Bolsa de basura No Veamos Va a terminar Explotando este pinche lugar Por todos lados Muchachos Se los aseguro A la madre ¿Y cómo llego a ese lado? Ah Está en la Oh Espérame un momento Inspeccionado Ay Eres explosiva Cabrón Ahí está Adiós al carrito Adiós al carrito Ah Shit Creo que no es suficiente Creo que no es suficiente Un pinche Un pinche este Una araña Explos Aguanta 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 James Bond Oh 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 Ojalá no exploten esas madres Yo solamente estoy buscando Una bolsa de Oh La madre No pensé Que iba a explotar Esa madre Pues yo me llevo esto Oh no Que desmadre Estoy haciendo Muchachos Y créanme Que estoy haciéndolo Con cariño Tranquilito Así como Sin nada pasara Tratando de hacer bien Mi trabajo Mira nada más Que es esto Mira nada más Que es esto Nos faltan más Pinches arañitas De casualidad De pura Pinche casualidad Ah chinga Voló un chetito Hasta acá Que transe Muchachos No encuentro La chingada Ey 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 ¿Quién está? No te lleves esa caja Chingao No es tuya Ay wey Ahí está Chinga Se quería robar Esa cajita Muchachos A ver Esto se puede abrir Perfecto Se puede abrir A ver Acá ando tirando Chetos Por todos lados O que chingadas Muchachos Me dejaron Literal Un regalito En el baño Que pinche asco Balas empapadas De queroseno Perfecto Les digo Que este juego Está sorprendiéndome Cada vez más Y más Tengo la ligera Sospecha De que volea La chingada Una de las Pinches bolsas De basura Porque estoy seguro Que Que ya busqué Por todos lados Y no hay No hay otra Otra bolsa De basura De pura pinche casualidad Estás arriba A ver Pues creo que no Ah ya la vi Ya la vi Eso Es pinche observación Al 2000% Chinga muchachos Y aparte una pila Mira nada más Que bonito Vámonos Somos responsables Muchachos Les dejamos la tienda Hecha un desmadre Pero les tiramos La basura Para cuando vengan A reclamar A nuestra agencia Van a decir Oye este hijo De su madre Explotó mi tienda Ey ey Pero ¿Acaso la basura Estaba en su lugar? Si Entonces no me venga A reclamar muchachos Eh Aguántenme tantito Porque tengo una idea Tengo una pequeña idea A ver Que tal A ver Vamos a poner aquí Como no hice esta pinche misión Porque estuvo bien Bien A chingar Esto puedo hacerlo Completo un objetivo Como no Me quisieron contar Pues básicamente Mis Mis productos Eso fue una canallada Pues vamos a hacer Que paguen En verdad Ya no importa Que les hayamos sacado La basura No me interesa Al hijo de su madre Ja 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 Uuuu Que buena destrucción Estuvo aquí Ya me chingé Todas Perfecto Chingón Acabamos nuestro Trabajo Señores Lo hicimos De forma perfecta No hay ¿Ustedes ven una araña? No No Ni yo Ni tienda veo esa acaso Ahí está Todo bien Todo Ahí está Vamos a agarrar eso Espérame 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 Ya está Otra pila Bien Mira la silla De este De este Stevie Ahí se quedó Uy wey Ya Todas Déjame revisar Un poquito por acá Que pedo Está misteriosa Esta onda ¿Se dan cuenta Que la pinche ciudad Está medio locochona? Como que hay muchas Ah Oh my god La pinche observación Ahí está Este carro Tampoco me gustó mucho Déjenme decirles Se parece mucho Al de Un profe Que me caía mal Muchachos Es que vamos a Vamos a ver Si le podemos Recomendar Una nueva pintura ¿Va? Ahí está Ah Se me acabó Ah Se ha salvado Profe Se ha salvado No es cierto No se ha salvado ¿Qué chingas? Se va a andar salvando Usted A ver Ahí está Ahorita regreso Ahorita regreso El de la basura También No me hizo nada Pero me cayó mal Allá va Aguado En tres Espérame tantito Hay arañas por aquí No va Perfecto Ya estamos Ya vamos a acabar esta onda Ahí va En tres Tengo que ver el carro Chingas Sino que pinches Chiste Ahí está En tres Dos Uno Pues bueno Quedó ahí Todo madreadito Bueno Eso es lo importante Que digo Te ayudamos A pasar todo esto Chido No destruimos Nada importante Y nos largamos Antes de que venga La policía Si 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 No me cobraron Bien Digo No me quisieron Cobrar mis cosas Es que váyanse al demonio Cumplimos esta misión Muchachos Ustedes lo vieron La cumplimos Con todo Demonios Misión Completada Tiramos la basura Hicimos todo Perfecto No pueden quejarse De nuestro servicio La verdad Y aquí vamos a dejar Este capítulo Muchachos Lo hicimos bastante bien En veintiún minutejos Ahí lo terminamos Todo Todo bien Excepto Pero mientras hasta aquí Llegamos en este video Si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo lo más mínimo Les gustó Yo regresaré mañana Con otro video Y en unos días Continuamos la aventura Porque ya nos tocan Lugares más grandes Ya se dieron cuenta Hay un chingo de cosas Pero bueno Yo soy Chad Cuídense mucho Gracias por ver Bye